Música Muy buenas a todos, aquí seguimos jugando a las de Fogon Earth Y hoy vamos a ir A la zona roja A ver si sobrevivimos guay Ya he hecho un chequeo ayer Se puede decir que Las armas vuelan No paran de venir a atacar y directamente lo que vamos a hacer Va a ser ir a abrir los Los baúles, vemos que han acabado de Pasar por aquí los zombies Han destruido prácticamente todo el murito este entero Cada vez hacen más daños Por suerte los granotes estos Ni lo rozan Ni los medios estos ya no hacen nada Simplemente revientan los básicos Voy a ir guardando todo He creado aquí un almacén nuevo Vemos que tengo ya varias armas creadas también Voy a dejar ya todo esto por aquí Voy con un montón de kits médicos Un montón de curación Con esto supongo que deberíamos de aguantar bien Vamos a ir a los arbolitos A la zona roja de los arbolitos Y luego si nos fijamos también tenemos esta otra zona roja Con otro tipo de árboles Igual ahí nos podemos encontrar algo distinto Que vemos que es de donde vienen los zombies Había que hacer un chequeo también Igual después de probar aquí en esta En estos arbolitos Pasamos al del otro lado A ver que hay Y aquí no vamos a minar nada Vamos a ir directamente A por los baúlcillos Cuanto más tiempo tardan los zombies en venir mejor De estos hay un montón Los verdecillos Las telas es importante recogerlas Ahí viene uno ya Ahí tenemos nuestro primer cofrecito Claro, por el momento no están viniendo muchos zombies Ayer fui a la zona de piedra roja Y ahí sí que venían zombies al por mayor Una katana Vamos aquí para allá mismamente Para no malgastar nuestra arma Y si no vienen zombies Vale, no tengo una macheta Concho, ahí sí que hay un montón de ellos Vamos a dar un pequeño rodeo Ahí tenemos otra caja Ahí vienen ya dos zombies 35 el daño que hace la katana Por el momento estamos aguantando guay Piezas de motor Importante esto fuera Tú conmigo Este tengo un montón de tubos de escape de motos No quiero más Este no te quiero Tú conmigo también Siempre me dan los tubos de escape Me faltan justamente las otras dos piezas Que son las que nunca me dan Ahí viene otro Vamos a esperar a que venga Sin embargo la katana ponía que tenía muy poquita vida Y vemos aquí todo lo que le queda Seguramente dure bastante tiempo Y deberían de haber por lo menos dos cofrecillos más Ahí viene otro zombie Más de estos Lo que vienen aquí son una burrada de estos verdes Un grandote Por encima ya vienen dos Ponemos modo automático Inventar y vamos a ir curándonos Creo que ha subido de nivel Sí Justamente ha subido de nivel Torinverter is full Me dicen Tronquitos Igual tengo que... No vamos a minear Casi que no Tengo aquí una burrada de comida Que en principio es la que voy a usar para curarme A ver zombie Este es pequeñín No se ven más baúles No se ven más cajitas Esa está fuera Hay más Tiene que haber alguna Por lo menos tiene que haber una caja más Que va a ser otro grandote de estos Y sigue agarrado Bueno, ponemos modo automático Estamos aquí Usamos Equipamos Esta hace menos daño Vemos que la catarra hacía bastante más daño Cinco más de daño Y la velocidad irá Creo que un poquito más rápido Vamos a ver esto Esto es menos tiras a la basura Ya tenemos un par de huecos más Concho, otro más Como dije, no paran de venir Y tenemos que buscar otro más Mira Ahí está otra cajita Bueno, la tarjeta Ahí tenemos las dos que faltaban Tenemos una aquí Vamos a abrir esta La otra Y salimos de este mapa Vamos a por el de al lado Eso es nuevo Es la primera vez que lo miro Esto por aquí Es la primera vez que miro este objeto Vienen dos aquí Por encima Automático Cúrate Cagando leches Ya nos hemos quedado así en casquito Vamos a cogerselo aquí al amigo Equipamos El arma esta Pues igual me viene bien Pero no sé ya por qué cambiarla Da la take all Que coja todo lo que pueda Este ya lo coger Tenemos al tope Cuerdas igual las quito Cógeme el arma Porque el arma va a volar Y el chip este tampoco lo quiero Y porque lo podemos cambiar Maderos, venga Luego ya veremos si metemos otra cosa Lo que sí que si se rompió Es igual deberíamos equipar esto también Sí Buena idea Este mejor Ahí lo dejamos Y nos queda por ver Ya solamente este de aquí abajo No creo que haya más por aquí Esto sí que lo quiero Estos dos también Joder ¿Qué podemos sacar de aquí? Los maderos fuera Los maderos fuera Y Si entiendo mucho Este se va a volar Y esto Ey Tú pa' aquí Creo que ya no tenemos aquí más zonas Más que podemos Recoger Ya hemos abierto tres Por si acaso estoy echando aquí un ojito Pero Yo creo que ya no hay más nada Corre, corre Vamos a ir corriendo por aquí A ver si vemos alguna caja Paramos Yo creo que ya no queda ninguna por abrir También tengo que correrle los zapatos ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el amigo muerto? Ahí arriba Aquí Sal de ahí Y salimos Vamos por hacia arriba Viene otro zombie más Hay otro zombie más parado Pero Cajas Vemos que Ya no hay más Ya no hay más cajitas No, ya no hay más Nos vamos Nos vamos Y lo dicho Vamos a ir a esta zona también Tal cual estamos Vemos que estos árboles son distintos Y es de donde provienen Los zombies Vamos a ver qué nos dice Aquí también Ahora Venga A ver qué hay aquí Bosque infestado No pinta muy bien la cosa Ya vienen Concho ¿Qué cojones es? 998 de vida 900 Vete tú ahí si quieres Eso ya es equipamiento Necesitas un equipamiento Mega avanzado Para entrar ahí Qué locura 998 de vida Y apenas lo rasguñaba Para acabar con eso Necesitarías Pues Un mortero En la torreta Frango tirador Explosivos Para acabar con ese bicho Hace falta un poco de todo Bueno Volvemos a la base Joder Vengo el paseo Y qué pasa si vuelvo a ir aquí otra vez Me aparecerán Nuevos objetos O no Como me he movido No he ido a la base Entonces no sé si Modificar la cosa o no No he probado Vamos a curarnos Eso sí Tenemos aquí Benditas de estas Usamos las dos ya Hacemos un hueco En la ermita esta Está medio rota Tenemos igualmente Estas otras Tres Volvemos a entrar aquí A ver qué se juece Un zombie Otro Joder Si empezamos bien Que tienes tú Cuerdas No la esquina ¡Frasca! ¡Fuera! Vamos para abajo A curarse Venga Quiero hacer huecos ya rápidamente ¿Dónde están las cajitas? 270 de vida Parece que hay varios tipos de gordos Y el arma mía Va a reventar en breve Quiero las telitas ¿Qué cojones? Me está pegando aquí otra vez ¡Ey! No Ataca Automático Joder Otro más En cuanto bajes A 40 La que te doy un golpe Me llevas Ahí te cura Concho ¿Pero esto qué es? Cúrate ya Cúrate ya Y sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Joder No te puedo desplitar Ni un segundo Tres Tres zombies Se me ha quitado el arma Bueno se me ha quitado Se me ha acabado el arma Por encima Justo donde estaba ahí zurrando Vamos a poner aquí esta otra Tampoco tengo zapatos Y volvemos a entrar Van a venir en breves A por nosotros Ahí viene Tú fuera Ahí viene otro ¿Dónde estás? Inventario Casi que voy a usar estos Vamos a cambiarlos de sitio Tres Si nos vienen tres Automático ya Y usame esto Quieto Inventario No quiero los maderos actualmente Necesito Unos Tenisillos Ahí vemos a otro Notas Pero no me he visto Aún ni una sola caja Vale Es un lobito Y viene alguien más Primero aléjate Otro lobo más Úsame esto A ver si que viene aquí enemigos de estos Fuera tú No Eso no lo quiero Quiero telitas Puse Y ahí viene otro más Eh Automático Cúrate un poco Quieto A ver A ver qué tienes tú No Tú no Sí, sí Viene alguien más Joder Es que no te da tiempo Ni a ver lo que te han A ver lo que te han tirado Eh Botas Las quiero Qué más Qué más Qué más 20 de estos Vienen bien Esto me equipas también Y creo que ya Y ya Y vamos aquí Eh, mierda Necesito ropa No tengo ropa No tengo nada de ropa A ver, tú tenías algo Sí, esto Me ha de servir Equipamos Úsame estos dos también Pero dónde están las cajas No veo ninguna Solamente veo zombies Enemigos por todos los lados Pero No veo ni una Ni una sola caja Ahí hay Ahí hay una La única que he visto por el momento Las cajas Más comida Bien Por ahí abajo Esto me lo vas a usar Y a ver Qué más hay por aquí Tiene que haber alguna caja más No me fastidies Estamos en zona roja Debería de haber mínimo Tres cajitas No se ve nada No se ve nada Gente muerta Pues creo que no ha habido suerte Y que esta vez aquí no tenemos nada útil Tenemos ahí Zombies Tenemos Aquí hay un zombie Aquí hay un zombie con suerte No pasa antes por aquí abajo A ver Tírate para la derecha Sigue sin ver nada Muchos bambis Pero yo creo que no hay más cajas Creo que esta vez solamente tenemos aquí una caja Muy mal Como vemos No siempre compensa Y tú Tienes comida No, ya tú sé Y al medio no hay nada No, nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Que esto está vacío Regresamos a la base Esto está muy vacío Ya casi no me queda energía Me da para volver Para volver y poco más Lo he dicho Me da para volver y se acabó Bueno Y por lo menos hemos visto aquí Las dos zonas rojas Que es algo bastante importante Ya vemos que hasta se puede acceder Ahí están Y locos perdidos Del primero que ha aparecido allí 999 de vida Eso sí Ya sabes lo que te dropea ese bicho Pero igual también es un Una zona para ir en modo raid Y ir con más gente A ver aquí Hay un montón de ruedas Vamos a ir a la TV Voy a ir poniéndole todo lo que hemos sacado Y voy a ir poniéndole todo lo que hemos sacado Todos estos de aquí 40 A mí falta 500 Hacen falta un montón de ellos Más cables Los cables ya están Vale, una parte completada Algo menos de lo que ocuparse 4 por aquí 3 de estos 3 de estos Y el objeto este nuevo Que es la primera vez que lo miro Que hay que guardar en el almacén Chipses este no lleva Este es para guardar en el otro lado Armitas Telas Vale Vente por aquí Ya no sé por qué entro por la puerta Aquí vemos que necesito maderos Es que necesito un montón de maderos He de ir ahora en breve O sea por madera En cuanto restaure la energía Aquí voy a poner A hacer más telitas de estas Vente por aquí Puedo poner una más Esta me la guardas Armas tengo unas cuantas ahí Las voy almacenando Y esto va para otro lado Estos todos van para otro lado ¿Tú dónde estás? Estos se vienen por aquí Chipset Esto se puede poner aquí Este otro también Y me queda el aparatejo este Que en principio Lo voy a poner aquí Aquí casi prácticamente Todos son piezas únicas Voy a hacer cambios aquí Y dejar aquí solamente Las piezas únicas Vemos que aquí por ejemplo Tengo estos dos chips Seguramente tenía prisa Y los chufla ahí Ah vale Este lo quería poner Por aquí Dado Y comandamos de comida Pues 17 que tenemos ahí Ya te pongo aquí 20 Ya que estamos Vamos a usar esos Y ahora mismo Pues salimos de aquí A ver si nos sale Algo nuevo Interesante No ha salido nada Nos indican que tenemos La caravana esta Lo único Voy a volver a entrar Y a volver a salir Si aparece un avión Uso los 25 monedas Que tengo Para gastarlas en energía Si no Dejamos aquí Ya el vídeo de hoy Bueno no ha aparecido nada Así que yo me voy a venir A por maderos Voy a ir a la zona esta amarilla Ya lo dejo ahí caminando Y bueno Por lo menos Ha sido un vídeo cortito Pero hemos visto Dos zonas importantes La zona roja normal Más o menos es igual La de las piedras La que tenemos aquí abajo Y ya vemos que A donde no podemos ir Ni de coña Es ahí Nos vemos Chavales